¿Qué pasa si Gérard Piqué rompe con Clara Chia luego de que Shakira confirmara que Clara es infértil? Get out El futbolista español Gérard Piqué y su pareja, Clara Chiamarty, han terminado su relación después de que la cantante Shakira confirmara que Clara es estéril. Según fuentes cercanas a la pareja, Piqué y Chiamarty habían estado lidiando con problemas de fertilidad durante algún tiempo. Después de numerosas pruebas y consultas médicas, se reveló que Clara no podía concebir. Sin embargo, después de intentar concebir durante algún tiempo sin éxito, la pareja decidió buscar ayuda médica. Después de varias pruebas y exámenes, se confirmó que Chiamarty es estéril. Piqué reveló que la noticia fue difícil de manejar, y que generó mucha tensión en su relación. A pesar de que amaba a Chiamarty, la idea de no poder tener hijos juntos lo hizo reflexionar sobre su futuro juntos. Finalmente, la pareja decidió separarse debido a la situación de infertilidad de Chiamarty. Piqué dijo que la decisión fue difícil, pero que ambos estaban de acuerdo en que era lo mejor para ellos en ese momento. Y de acuerdo con una reciente predicción hecha por Moni Vidente, la pareja estará esperando a su primer bebé como pareja. La cubano-mexicana también afirmó que no solo Piqué será papá de nuevo, Shakira también lo hará de la mano de un vientre de alquiler. La estrella colombiana quiere agrandar a su familia, y cree que la mejor manera es dándole un nuevo hermano a sus dos hijos. De esta manera, Sasa y Milan tendrán que ver cómo sus padres tendrán más bebés fuera de su círculo familiar, algo que quizás ellos no se habrían imaginado que ocurriría. Mientras tanto, Piqué no ha hecho ningún tipo de declaración respecto a los ataques que ha sufrido por parte de la intérprete de Waka Waka, quien a través de sus más recientes temas Music Sessions Vol. 53' junto a Bizarrap y TQG frente a su compatriota Karol Chi, ha destruido la reputación del español a base de dura alíricas que relatan sus sentimientos tras sufrir tan grande traición por parte del padre de sus dos hijos. La confirmación pública de Shakira sobre la situación de Clara ha generado controversia y críticas. Muchos consideran que es un tema privado, y que no debería haber sido revelado públicamente. Por otro lado, algunos creen que es importante para las personas hablar abiertamente sobre la infertilidad y destigmatizar el tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.